¡Esa es una vil mentira! ¡Vilva, cálmese, por favor! ¡Señor fiscal, por favor! ¡Tiene que creerme! ¡Yo no te... Ni con un millón de dólares Alma puede olvidarse de León. ¿Tanto lo ama? Yo quiero a esa mujer para mí. ¡La quiero para mí! La autora intelectual del secuestro. ¿Qué? ¡Esa es una vil mentira! ¡Vilva, cálmese, por favor! ¡Señor fiscal, por favor! ¡Tiene que creerme! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡Él me engañó! Es que entiendo cómo te sientes. Eso es todo. Francisco, ¿tú estás enamorado de alguien? ¡Habla, miserable! ¿Por qué secuestraste a mi hijo? ¿Quién te mandó? ¡Fueos, no! ¡Fue él! ¡Sí, compadre! ¡Suéltame hoy! ¡Policía! Policía. ¡Vámonos!